Fue un ayer cuando mi alma se sintió vivir Y ahora solo sueño en ese ayer como una luz Y a ver volver viviré del recuerdo de ese gran ayer Bello y puro como la niñez que hoy solo es amor de ayer Cantar es mi triste oración hecha canción Llorar es lo que hace a mi alma recordar el hilo Que hoy solo es amor de ayer Besos brujo que aún viven Cual hiedra prendida de mi ser Que hoy solo es amor de ayer Que hoy solo es amor de ayer Cantar es mi triste oración hecha canción Llorar es lo que hace a mi alma recordar el hilo que se ayer Besos brujo que aún viven Besos brujo que aún viven Cual hiedra prendida de mi ser Que hoy solo es amor de ayer Que hoy solo es amor de ayer Gracias Gracias